Esperábamos que sea más tranquilo, entre comillas, porque habíamos logrado una diferencia importante. Pero bueno, sabemos que no nos podemos descuidar. Olimpo tiene que salir a ganar siempre y lamentablemente terminamos ganando ajustadamente. Pero me parece que lo más importante es que ganamos, que seguimos por dos victorias consecutivas. Y seguimos con mucha expectativa, sabiendo que este campeonato todavía no, hasta las últimas fechas, vamos a seguir peleando y vamos por buen camino. Yo le decía a los jugadores, porque entraban al vestuario y estaban ahí un poco cabizbajos, digo, mirá muchachos, acá es una realidad. Cuando uno pierde, sufre, se siente mal, no está bien, no quiere levantar la cabeza. El partido se terminó ganando y se terminó ganando bien. Que jugamos 45 minutos muy buenos es verdad, que jugamos 45 minutos que no fueron buenos está bien. Pero tranquilo, porque a ustedes le cayeron 5 personas en 4 días, y en 4 días logramos jugar 45 minutos de un nivel bastante importante con lo que significa esta cancha. Eso es lo que hay que valorar. ¿Entienden ustedes por qué Olimpo está así?